Hola, muy buenos días. En el día de hoy haremos un video de cómo hacer slime o moco de gorila. Solo necesitaremos dos cosas que lo pueden encontrar en todos los lugares. Primero necesitaremos un recipiente para hacer el slime o moco loco, una cuchara, champú, cualquier de tu preferencia y un jabón de lavar ropa, detergente, detergente líquido, un detergente líquido. Solo hacemos, cogemos el envase, abrimos el detergente. Yo no voy a hacer tanto para, yo lo voy a hacer de muchas maneras de cómo hacerme un coloco o slime. Lleno, una cuchara, es azul, huele perfectamente. Lo voy a usar tanto. Dos cucharas y media voy a usar. Y así lo guardo para otra preferencia. Cojo mi champú. Lo vacío en mi espada de moco loco y vamos a preparar moco loco de gorila. Y batemos. ¿Ves cómo está quedando? Está quedando otro mega. Y huele espectacular. ¿Ves cómo está quedando? Si está quedando así, le echamos detergente y verás la solución. El detergente es muy pesado y muy grueso. Le echamos media cucharada o cucharada. Mira cómo está quedando, ¿ves? Si lo quieres, le echas más detergente y vas quedando así. Le echas más detergente. El detergente lo vas preparando. Y verás la solución en cinco minutos. ¿Ve cómo está quedando? Así. ¿Cómo está botando? Está quedando justo. Lo deja que se seque un minuto y verás la solución. Ya te lo enseñaré. Vamos a ver cómo queda con un chin de hielo. Si queda bien, lo hacemos. Yo intentaré primero con un poco. Y luego, y luego le enseñaré si queda perfecto. Me va a acompañar un momento mi primito, mi querido Elvis. Preséntale. Dile hola. Hola. Él me está acompañando en algunos videos. Como le dije con unos amigos. Lo que pasa es que se me borró mi cuenta de youtuber y tuve que crear otra. Entonces, estoy haciendo más videos populares. Tocó mucha unidad. El moco loco está en prueba. Estamos aquí reunidos todos, estamos aquí, por favor Elvin, nunca me un poco de agua para lavarme la mano, para intentar un poco con lastigas. Ahora, usaré este envase para coger una cucharada de moco loco, como estoy intentando, no importa. Cogeré un chín de ega para ver cómo me queda con ega y si me queda perfecto, lo haré con ega para que te quede mejor. Mira y observa y solamente verás cómo queda el moco loco con ega. Hay que echarle ega para que quede moco loco, spray, slime. Con ega queda un moco loco en cinco minutos, solo vaciaremos ega en el moco loco o slime. Relineamos. Está quedando, está quedando, solamente porque le eché mucho shampoo. Por eso que me está quedando así. Le eché mucho shampoo. Le eché mucho shampoo. Le eché mucho shampoo. No, 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 no. Mira cómo está quedando, mismo color. Vene, le eché mucho 나�oura. Está quedando, ¡the Verón! Le eché muchoCorma todo. El es un primo muy querido mío. Si no lo había querido, hubiera que llame para atrás para que salga. Entonces hay que sacar unas regas de la cuchara y echarla. Porque tengo otra rega, pero es para otro monstruo que le haré en un video. Ahora no estoy grabando con video a video, porque viva video me recortan los videos y no me gusta. Viva video ya. Estoy grabando con cámara normal. Si no tengo unas diferentes, viva video. Antes yo lo hacía espectacular, pero me mostraba los videos. Ahora corre tu envase y masajea con tus dedos y verás tu móculo en 5.1 de medias horas. ¡Sale más rega! Nuestro slime está preparado. Déjalo secándose un minuto y verás tu moco loco o slime. Aquí está la hermana de Elby que me está acompañando en este video también. El moco loco lo que estamos haciendo está en el sol. Que le enseñaré cuando esté listo. Él lo está batiendo allá arriba en el sol para que se vaya evacuando. Porque aquí sobresombra con esta mata tan linda. Esta mata cuando está en navidad la decoramos entre todas. ¿No es cierto, Harold? Ajá. Hay que esperar que me coloco este. Aprovecho esta galleta. Son muy buenas. Deliciosas. Me encantan. Me encantan porque tienen papuajes. Un papuaje aquí. Ven. Esperamos que sea el moco loco. El moco loco es slime. Hola. Este es mi prima y este es mi hermano. Así. Yo le tiro un beso para cuando me vaya. Adiós. El moco loco está cogiendo. Yo le traigo otra erga para que se ponga mucho más gruesa. Ven, échale. Dilo. Entonces, cuando estábamos haciendo el moco loco, primero lo estaba haciendo Pamela con una erga también. Entonces, la última lo hizo Pam o Kairi. Entonces, tenemos todo esto lleno aquí. Me enseñaste. Ven, échale. Una vez yo hice uno, me quedó espectacular. Con muchas cispitas desneros, con mucho brillo. Y se lo regalé a ella. Que ella le encanta a Fronce como a mí. Vaciamos mucha erga. Para que sea azul, entonces le vamos a echar el moco loco y se va a comer. Así que todo el tiempo, si acabó, se va a extender. Ahorita le haré un video con ella, con mi primita Haroli, de maquillaje. Espectacular de maquillaje. Lo verás. En todo. No olvides de suscribirte. Dale a like y comentar. Nos terminamos el video de otro video. Vamos a una casa lleno de maquillaje, para maquillarnos, para... y le enseñaré nuestro video. Le echaremos pat de diente al moco loco, para que sea muy pegajosa. Leali. Conquilla. Ella es la hija de la novia de mi primo, del hermano de Haroli. Leani. Leani es como quien dice la hermana de Haroli. Mira como he quedado con el gas. Ya he terminado mi moco loco. Ya lo he vaciado en un vaso. Y mira cómo está. Lo vamos a hacer de a chin a chin. Y vamos a vaciarlo echarlo en un vaso. Una recomendación. Cuando tú hagas tu moco loco, no lo dejes con el aire que le de. Usa una tapa y tápalo. O usa un envase. Sabe los huevos de cocina que tú compras. Lo echa ahí con esa tapa y lo tapas. Bye. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. 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 Me voy. No olvides de suscribirte, darle, darle y comentar. El video de Abitradaria es la más que te hace. Dale. Adiós. Me voy.